Es el año de 1961 y México ha establecido las bases de su literatura. Octavio Paz ha publicado el laberinto de la soledad que ayudará a definir la naturaleza y la esencia del mexicano. La historia corre en paralelo. Las mujeres tienen una visión más profunda y compleja de lo que significa ser mexicano. Elena Garro desarrolla cuentos que rayan la fantasía y el siniestro mexicano. Perfecto Luna es un claro ejemplo de las cosas surrealistas que ocurren en nuestro país. Por otra parte, Rosario Castellanos ya tiene Balún Canán, primera novela que le abriría paso a su carrera literaria. Amparo Dávila ya tenía uno de sus cuentos más emblemáticos, El Huésped, sin contar su poesía. Elena Poniatowska estaba a pasos de convertirse en una de las cronistas más importantes de nuestro país con su visión de Tlatelolco. Inés Arredondo ya se encontraba escribiendo su primera serie de cuentos que la llevarían a ser otra de las escritoras emblemáticas de nuestro país. Josefina Vincennes ya tenía el libro vacío, novela que conformaría la esencia de su escritura y así muchas escritoras mexicanas estaban plasmando la verdadera naturaleza de nuestro país. El mundo ya tenía grandes escritoras como Simón de Beauvoir, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Joan Didion, Teresa Wilsmon, Carson McGullers, Patricia Highsmith o Gabriela Mistral por mencionar algunas. Pero existe una escritora que dio a México una síntesis tanto hermosa como violenta de lo que significa vivir en este delirante país. En el video de hoy hablaremos de Asunción Izquierdo, quien es considerada como la primera escritora feminista del siglo XX. También vamos a analizar una de sus mejores obras que es conocida como Los Extraordinarios, una de las piezas más importantes de nuestra historia mexicana. La novela de Los Extraordinarios fue publicada en el año de 1961. La historia cuenta la vida de Jacinto, un campesino de rasgos indígenas que viene a la Ciudad de México en busca de una mejor vida. Jacinto comienza a trabajar en un lote de autos y usa su tiempo libre para aprender a pintar. Es en la pintura donde conoce a un grupo conocido como Los Extraordinarios, chicos de preparatoria que aprueban sus materias en los llamados exámenes extraordinarios. Estos jóvenes aspiran a triunfar en la cultura mexicana como poetas y pintores. Básicamente es un homenaje al grupo Los Contemporáneos que estaban bajo el liderazgo de Salvador Novo. Sin embargo, estos extraordinarios serían una versión mucho más heterosexual. La vida superficial que se vivía en el México a mediados de los 50 es retratada en esta novela. De la misma manera que se reflejan los primeros movimientos estudiantiles que comenzaban a cuestionar las bases del sistema capitalista que experimentaba Jacinto al verse absorbido por las ambiciones de la ciudad. Jacinto se ve contaminado por la superficialidad de las personas. Su alma se siente agobiada, se encuentra atrapado, acorralado, se está contaminando y envenenando. Su ambición lo llevan a querer dinero para utilizar y ejercer su propio poder. Es ahí donde él empieza a utilizar todas estas artimañas de lo que significa ser un habitante de nuestra ciudad. Es decir, timar a las personas, engañar, mentir e incluso lo llevan a asesinar. En su delirio de sentirse menospreciado por sus rasgos indígenas, el no tener estudios, dinero o no poder soportar las humillaciones y excentricidades de la gente culta y rica, decide asesinar a una mujer multimillonaria. Cosa que lo llevan a pensar que esta acción es correcta, es lo mejor porque ella y todos se lo merecen. La novela está inspirada en el caso de Mercedes Cazola-Meller, una mujer multimillonaria de 50 años quien es asesinada en el año de 1959 junto a su amante, quien se supone tenía conflictos con la mafia italo-mexicana. La policía inventó que el asesinato lo cometieron una banda de jóvenes homosexuales que trabajaban de acompañantes y prostitutos de mujeres millonarias. Después se inventó una supuesta disputa con la mafia italo-mexicana, pero la realidad era que la señora Cazola fue asesinada por la misma policía quien se apoderó de su fortuna. Asunción Izquierdo, quien en ese momento firmaba sus obras con el nombre de Ana Mairena, se dio cuenta del enorme monstruo que tenía entre sus manos. No perdió el tiempo, se puso a escribir la novela y la envió a concurso compitiendo contra figuras de la talla de Carlos Fuentes. Ninguna novela ganó, pero la publicación de Los Extraordinarios ayudó a Asunción a crear su obra maestra. A lo largo de su vida escribió novelas, investigaciones, crónicas y teatro que no alcanzaron la gloria. De hecho, Asunción Izquierdo no es considerada como una de las grandes escritoras mexicanas. Su biografía es oscura. Asunción fue asesinada por el Partido Revolucionario Institucional PRI, quien tenía conflictos con su esposo y también con sus novelas que ella escribía debido a que revelaba secretos presidenciales. La obra de Asunción fue destruida a manos de su esposo, quien no la dejaba ser una escritora. Al ser una mujer de la alta sociedad, ella no podía escribir. Era constantemente censurada por su esposo. Por otra parte, la mayoría de sus libros fueron destruidos por el mismo PRI, quien después de asesinarla se encargaron de destruir su obra para jamás volver a leer a esta escritora. Es real. Estas obras, estas piezas son únicas. Tú ya no las vas a encontrar en alguna librería. Tienes que hacer un trabajo verdaderamente intenso de búsqueda para poder llegar a ellas, ya que cada una de estas piezas es cotizada o valorada en precios muy altos. Estos libros ya son de colección. Les voy a mostrar dos de las ediciones que existen de Los Extraordinarios. Esta es la primera versión y esta es una reimpresión que, si no me falla la memoria, es del 74. Vamos a ver. Este... ¡No, me equivoqué! Esta es del 78. Aquí aparece. Si la pueden ver. Entonces, la primera versión es una versión de pasta dura. Esta tenía, además, una tapa morada, que es la tapa de la ilustración de esta. O sea, esta portada es exactamente la misma, nada más que aquí viene con una tapa morada. Este... Este libro ya, en realidad, este tipo de libros ya no los vas a encontrar. Al menos la mayoría de la primera edición ya no la vas a encontrar. Si tú te mueves en librerías viejas de la ciudad, en la zona norte, o sea, yo te recomiendo la zona norte, que es donde tú vas a encontrar esta versión. O la puedes encontrar en otros estados como en Puebla, Guadalajara, Querétaro o este... Cuernavaca. En esos lugares yo tengo entendido que existen todavía ediciones de esta... de esta novelita. Personalmente, yo cuando empecé a leer mujeres, no empecé con mujeres mexicanas, yo empecé a leer escritoras de otros países. Esa fue mi primera influencia. Después decidí leer, ¿no? Las escritoras mexicanas. Por algún motivo yo las empecé a postergar un poquito. Quería como tener un poco de nociones cuando empecé a leer. O sea, ya les cuento hace muchos, muchos años que empecé como... esta vida como de lector. Y cuando empiezo, lo primero que me llega es esto. O sea, yo empiezo con ella accidentalmente. Empiezo con... con Ana Mairena, que en realidad es Asunción Izquierdo. Y cuando leo la novela, quedo totalmente fascinado. Es una novela muy buena, está muy bien escrita. Es una historia poderosa, una historia que merece toda la pena. Que es una novela que yo puedo decir que es mucho mejor que las historias, no sé, de Carlos Fuentes. Es mucho mejor que leer... luego a veces las cosas aburridas de Octavio Paz. Si quieren leer otras alternativas, yo les recomiendo Los Extraordinarios. Que es una... podría ser una de las opciones muy interesantes. Y que además, muchas amigas que son feministas y escritoras feministas no conocen a Asunción. Yo se las recomendaría mucho a ellas. Porque además, ellas están ahorita en un trabajo de recuperación de escritura femenina, ¿no? Están buscando a estas autoras, escritoras, mujeres, que se han dado como historias interesantes a nuestro país. Pues yo creo que este sería el mejor ejemplo, ¿no? Sería una escritora underground, una escritora de la alta sociedad. Quien fue considerada como la primera escritora feminista. Que durante muchísimos años le prohibían que escribiera. Que en su caso llegaban en momentos de tensión tan fuertes que el esposo le lanzaba por la ventana la máquina de escribir. Y le decía, tú no puedes escribir. O sea, tú no eres una escritora. Tú no vas a hacer esto. Ahora, imagínense que durante toda tu vida te has dedicado a estudiar artes, pintura, música. Ha sido una mujer de la sociedad más alta, más glamurosa, más consumista que pueda haber en nuestro país. Después de casi más de 10 años de decir que tu obra no es muy buena, que tu escritura no vale la pena, que no es lo mejor. Y que tienes la posibilidad de hacer una novela y demostrarle al mundo por qué eres una escritora. Pues llega, ¿no? Y esto es lo que hace Asunción. Demuestra todas sus habilidades a lo largo de su vida. Escribe una meganovela en la mayor parte de su madurez. Y le demuestra a México que ella es la mejor. Así de, yo soy la mejor escritora y les voy a callar la boca a todos. Y lo logra, ¿no? Con este librito, ¿no? Y que además es un libro muy pequeño y que te demanda toda la atención. No porque sea difícil, sino porque es un libro que quieres leer como en el silencio. Absoluto, en la noche. Que nadie te interrumpa. Quieres empezar a ser testigo de la historia de qué ocurre, ¿no? Este personaje Jacinto. Y que empieza a sufrir todo este altercado, ¿no? En contra de su persona. Justamente porque es utilizado por todos, ¿no? Por sus amigos. Por la mujer que le pide que le pinte el cuadro. Es decir, esta mujer multimillonaria que es Mercedes Cazola. Y que mientras va pintando un retrato de ella. Ella lo va utilizando, ¿no? O sea, lo va, al final se convierte en un sujeto corrupto. Y una de las escenas más fuertes o de las que se me hacen más interesantes. Es que él está tan asfixiado. Está tan al hartazgo de esta sociedad. Que termina acostándose con una chica que también viene de provincia. Que terminan teniendo relaciones. Y que la abandona, la deja. Porque el sujeto está tan corrompido. Que ya no quiere estar con la chica que en verdad quiere, ¿no? O sea, simplemente la abandona. Y ese güey sigue su ambición. Y sigue con su idea de querer tener dinero. Y poder. Y carros. Y demostrarle al mundo lo que él vale. Y quién es. Y por qué lo merece. Y que por sus testículos. Él dice, yo merezco esto. Esta frase tan enfermiza que existe en nuestro México. Él merezco abundancia. Y este merezco termina en un asesinato. En una culminación de un crimen. Si te interesa la vida de Asunción Izquierdo. Puedes seguirme en mi blog. En donde próximamente subiré un artículo detallado de la autora. Yo soy Érico. Y nos vemos en un próximo video de literatura LGBTI mexicana. Hasta la próxima.